Compartimos la catequesis en un minuto. Juan nos dice en el Evangelio de hoy, en el capítulo 13, el verso 21 en adelante, en uno de sus versículos. Profundamente conmovido, Jesús declaró, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Juan habla tres veces en estos términos de la conmoción de Jesús. En el sepulcro de Lázaro, en el Domingo de Ramos, también, cuando alrededor de ese texto habla de si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, en una escena que remite muy cerca a la que ahora en el Monte de los Olivos también aparece, y en este texto que hoy proclama la Iglesia Católica. ¿Qué lo conmueve a Jesús? La cercanía de las tinieblas y de la muerte que trae las sombras sobre la existencialidad humana que Él palpa en mano. ¿De qué modo llegan esas sombras y esas tinieblas? De la mano de la traición del amigo. Toda forma de tiniebla, de oscuridad, de sombra, de pecado, es lo que conmueve y sacude el corazón de Jesús, luz del mundo. Que hoy sea el Señor y su luz, lo que conmueva, lo que en vos tiene que surgir de las oscuridades para ser transformado, para que aparezca tu verdadero rostro, lo que está llamado a ser, lo que está llamada a ser. La conmoción interior por la luz que trae Jesús en sintonía con la conmoción de Jesús hoy habitado y atravesado por las sombras de la tradición de su amigo Judas Iscariote.